El ex técnico mexicano Manuel Lapuente reapareció en escena y sorprendió con sus declaraciones, primero porque augura que Tigres será campeón del mundo y segundo porque reveló que hay un mote de las águilas de la América que siempre le dio risa. Yo veo posibilidades muy amplias para que sea campeón de clubes. Tigres, yo lo veo campeón y sé quién es el Bayern. Tigres está para ganar, el Bayern es un equipazo pero nosotros hemos crecido, no necesitamos ayudas, a ver qué aprendemos, aseguró Lapuente en entrevista para medio tiempo. Manolo aseguró que el cuadro felino es mejor que la América y reveló que cuando dirigió al conjunto azul crema el mote de El Más Grande le daba risa. Cuando decía que era El Más Grande yo me reía cuando estaba en el América, yo decía eso no es cierto, igual ganas o pierdes, la grandeza no existe, no hay. En este momento Tigres fue el mejor, ojalá gane y sea el mejor del mundo que nadie lo va a poder negar. Destacó el veterano estratega. Además de las águilas, Lapuente también fue timonel de los Tigres en dos etapas, en la temporada 1984-85 y en el 2008-2009, además hizo hincapié en que los de Cuapa también saben lo que es jugar una Copa Mundial de Clubes de la FIFA, pero a diferencia de los felinos, no lograron trascender. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. Gracias. Gracias.